Eh amigo, hay que entrar por el aro compadre, la que se se borra a ti, se va a piensar la vida. Vierta de aquí, no vuelvas en tu vida, sálvete de viernes que te aburaba, no puedo más pasar la sin comida, ni oírte así, decir tanta pavada, no te das cuenta que sos un engolupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos, si aquí mi Dios rescata a los perdidos, que querés vos, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, meter el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, planta muchas plantas, y planta otra vez, así es posible que por fe todos los días, tengas amigo, casa, nombre, lo que quieras vos, el verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es mío. Pero no ve, otario indominado, que la razón la tienen de vacina, que a la honra de la venen al contado, y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista, la moral la dan por monedita, frente a dos mangos, moneda nacional, pobre tú estás abriendo el moralista, un discorazón sin carnaval. Tírate al río, no empromes con tu conciencia, sos un secante que ya no sé reír, dame puchero, guárdate la decencia, vento, mucho vento, no quiero vivir, que culpa tengo si has tomado la vida en serio, pasaste otario por pasar y de aquí no tenés colchón, que vaya ayer si hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón.